Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pingüino Mix y pues bueno básicamente no tenía plan de hacer este vídeo, me llegaron unos pequeños productos que compré en China y pues quería hacer un unboxing para que los vieran, más o menos sé que es lo que me acaba de llegar, porque bueno tengo varios pedidos, pero más o menos tengo medidos los tiempos y creo saber que fue lo que me llegó, si estoy en lo correcto debió de haber llegado herramienta, para los que no sepan me dedico a reparar y a hacer varias cosas, entonces con frecuencia ocupo herramienta en mi día a día, el primer paquete que tenemos es este, está medio gordillo, no sé de dónde vino, de hecho no sé si aduana lo habré abierto, porque viene sellado con masking, probablemente lo habrá revisado aduana, que es lo que termina siendo casi siempre y el otro es un poquito más chiquito, este tengo al tacto, creo saber qué es, hay dedosos, son unas puntas para cautino, son brocas para quitar tornillos que están barrios, vamos a pasar a hacer el desempaquetado, para eso vamos a ocupar unas pequeñas tijeras, espero no cargarme nada por dentro, porque últimamente he tenido esa tendencia a que compro algo y no había traído básicamente este tipo de videos, porque pues bueno, realmente no soy de ese tipo de personas, pero he visto que a la mayoría de ustedes les gusta este tipo de cosas, entonces vamos a empezar a abrir, decidí traer estos videos, ok, efectivamente es herramienta que me ha llegado, vamos a desenvolverla, esto de aquí es una pequeña prensa, que bueno básicamente para lo que yo hago es súper útil, lo que vamos a hacer es meter aquí los componentes a los que voy a soldar o algo así, esto lo voy a fijar más adelante en mi taller, en la tablita de taller que tengo, y me va a ayudar mucho a soldar y hacer varias cosas, y no recuerdo realmente cuánto me salió, si dos dólares, una cosa así, o sea realmente cosas muy baratas, es la ventaja de comprar en productos de China, y este es un, no sé si se alcanza a apreciar, es un pequeño cortador de tubos, que viene súper protegido con un súper, una súper grapita, al parecer no saben con qué cerrar bien los paquetes, este, si, básicamente esto se abre así, entra el tubo aquí, y pues bueno, de este lado trae una hoja que va a marcar el tubo, lo va a cortar, ya sea tubo de cobre o PVC, y básicamente pues bueno, lo voy a ocupar para hacer un par de cosillas que tengo planeadas hacer más adelante, ¿no? Vamos a pasar a abrir el próximo paquete, a tirar las bolsillas por allá, también me llegó un cubo de Light Take, pero bueno, ese sí no pude resistir, porque bueno, como sabrán, tengo una afición a los cubos enorme, que de hecho yo creo que en un par de videos más voy a mostrar ya cómo ha crecido la colección de 12 cubos que tenía, ahorita ya tengo 45 cubos, ha sido un poquito demencial, ¿no? Vamos a pasar a cortar esto por aquí así, las asquerosas tijeras por allá, y ok, viene en una cajita, viene en su bolsita, órale, eso está genial, en estas bolsitas tipo ziploc, que se sellan, me puede servir para guardar tornillos, siempre son útiles, y efectivamente son unas pequeñas brocas para hacerle el encordado y poder retirar los tornillos que se llegan a barrer, ¿no? De vez en cuando, para esto se ocupa un taladro que sea rotodesarmador, que les llaman, que tenga cambio de, o que tenga la dualidad de poder girar a ambos lados, ¿no? Y pues bueno, ha sido un video súper corto, y yo sé que, bueno, están acostumbrados a tener otro tipo de segmentos aquí en el canal, básicamente quiero empezar a hacer esto porque pues veo que les interesa, ¿no? También si todo empieza a salir bien a partir de junio o julio, les voy a empezar a traer pequeños tips en cuestión de soldado, tips para poder reparar celulares, cosas básicas realmente dentro de la telefonía, ¿no? También estoy tratando de ponerme un poquito al día para poder mostrarles cómo hacer solvings, ¿no? De los cubos, hay varios proyectillos ahí, creo que ya vieron que estamos con los proyectos de Wattpad, preguntas de Ask, todavía sigue con lo suyo, el nuevo proyecto que es este Sunskate, que realmente, pues bueno, esta semana no pudieron, no pudimos grabar realmente, porque pues bueno, la homie está enferma, el japo pues no pudo venir a la grabación en día que se tenía que haber presentado por cuestiones igual de salud, andaba un poquito enfermo, pero igual, vamos, son gafes del oficio, es normal, la gente se enferma y con esta contaminación como ha estado últimamente y todo, pues vamos, es normal que la gente se enferme, ¿no? Igual, todo lo que es Atascate, pues bueno, sigue con lo suyo, ¿no? Son a Gamer, igual si gustan dejar algún comentario y pedir alguna cosa en especial, igual podemos tratar de informarles y hacer algún videín ayudándoles con el tema, no sé si, bueno, no sé si gusten, aquí abajo van a estar mis correos, como en todos los videos, de hecho, y pues bueno, ahora sí que ha sido todo, yo soy DJ Pingüino Mix y esto es Audiotesta, disfruten de la vida, nos vemos, chaquetos.